Hola, hoy les voy a enseñar cómo hacer el modelado de esta caja de leche en Blender. Lo primero que vamos a hacer es insertar un cubo y vamos a presionar Tab para cambiar de modo objeto a modo edición. Ahora vamos a seleccionar la herramienta de edición de caras, señalamos la cara superior, vamos a agarrarla con G en el eje Z y la vamos a subir un poco, ahora con la tecla E vamos a extruir hacia arriba y ahora con la tecla S vamos a escalar en el eje Y, presionan también la Y, ponemos pequeño y ahora vamos a extruir nuevamente con la tecla E hacia arriba. Ahora vamos a cambiar a la herramienta de selección de bordes o edges y vamos a seleccionar este y este otro con la ayuda de la tecla Shift. Ahora le vamos a dar Control-B de Bevel y vamos a hacer una división. Si queremos aumentar o disminuir la cantidad de divisiones que tenga el Bevel con el Scroll podemos subir y bajar y añadir diferentes divisiones. Ahora nuevamente vamos a seleccionar la herramienta de edición de caras y con Shift vamos a seleccionar estas dos caras. Ahora le vamos a dar en la tecla Y para insertar una nueva cara y ahora le vamos a dar Extruir con la letra E en X. Aquí pues ya vamos a poder mover esto de esta forma pero vamos a presionar la tecla S para escalarlas hacia adentro y ya nos va a quedar metida esta cara en el interior de la cajita de leche. Ahora vamos a seleccionar nuevamente la edición de edges y vamos a buscar en el interior este Edge y este otro Edge de por aquí. Con Shift seleccionamos ambos y vamos a escalarlos en X. Ahora vamos a cambiar de modo nuevamente vamos a pasar de modo edición a modo objeto con la tecla Tab y vamos a añadir un modificador desde aquí donde está la llave añadir un modificador de Bevel a todo el objeto. Vamos a cambiarle la cantidad de segmentos a subirlos a 3 o 4 para que quede más redondeado y ya los bordes de la caja no están tan puntiagudos. Vamos a cambiar nuevamente de modo objeto a modo edición vamos a presionar la tecla Control y la R juntas y vamos a insertar varios loops nuevos alrededor de la caja. Vamos a subir para que sean más con el scroll y le vamos a dar clic para aceptar y clic para posicionarlos en ese lugar. Ahora vamos a seleccionar este borde solamente este de la mitad con clic y Shift para seleccionar ambos al mismo tiempo y vamos a presionar la letra O para aprender un tipo de deformación que nos va a afectar todo lo que esté cerca y ahora vamos a darle en escalar en Y para que sea un poquito redondo como por el peso de la leche que no se vea tan cuadrado ahora vamos a darle otra vez en Tab y vamos a darle clic derecho estamos en modo objeto clic derecho Shade Smooth para que se suavice un poco estos nuevos edge que tiene la figura y listo ya tenemos otra cajita de leche espero les haya servido chao ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!